Estamos dirigiéndonos al Centro de Acopio, aquí en Canoa, con todas las personas ramificadas en el parque. Este es el Centro de Acopio de Canoa. Muchos víveres y muchas donaciones. Vemos cantidad de ropa, están bien clasificadas, ropa de mujer, ropa de hombre, agua, que es lo que más se necesita con este calor a tabúes.